Hace poco hicimos un especial por los 31 años de Exterminantos 4. Hace unos días también se cumplieron 31 años de el estreno de una serie que tuvo prácticamente a los mismos protagonistas que nos hizo reír y nos alegró la infancia a muchos de nosotros. En enero de 1992 comenzó a transmitirse una inolvidable serie con la cual era prácticamente imposible no reírse, Brigada Cola. El canal de las tres pelotas le dio comienzo a esta historia el 21 de enero de 1992, dos días antes del estreno en cines de Exterminantos 4. Hablando de esa película, Brigada Cola contó en su elenco con algunos actores que fueron parte de ese fin cinematográfico. Guillermo Franchella como Fran Cachela, Javier Belgeri nuevamente en el papel de Nico, Matt Klein, interpretado por el actor norteamericano Randall McClain, Miguel Ángel Ramos como Seabor, y quien en la cuarta parte de Exterminantos hizo del albino, Mike Quirto, en esta oportunidad interpretando al escorpión. Se suman Fifone, personaje del inolvidable Gino Reni, Héctor Echavarría como Echeverry, Gladys Florimonte, Gladiola, Elgardo Mesa interpretando a Gardo, Ricardo Lavier como el jefe, Mónica Aguido la doctora guinda, Hugo Kirib en el papel de Brigaco, y Néstor Barce, el inolvidable dragón, entre otros. Durante todo aquel año 92, TLF emitió la primera temporada. Si bien en un principio el programa no estaba pensado para un público exclusivamente infantil, con el correr de los capítulos, la serie quedó establecida para ese género. La mayoría de los brigadistas vivían en la base, escenario en donde se desarrollaba gran parte de la historia, hasta que salían a enfrentar al villano que organizaba un plan macabro con el objetivo de frenarlo. Teniendo en cuenta esto, es fácil darse cuenta que la trama del programa es prácticamente la misma que la de los Exterminators, un grupo comando que lucha por desestabilizar y cancelar los planes de una banda de criminales, con la salvedad de que en esta oportunidad el grupo comando cuenta con muchos más integrantes. La receta para el éxito, también la misma, una mezcla de acción con comedia. Ya muchos saben que la inolvidable y excelente dupla conformada por Guillermo Franchella y el recordado Emilio Dicci, se disolvió en su momento por diferencias entre ellos. Lo cual hizo que Brigada Cola cuente con la presencia de ambos actores, pero por separado, ya que la tercera temporada, en 1994, comenzó con la despedida de Guillermo y el comienzo de la participación de Emilio como Dicci, sumándose en esa temporada también Fernando Lupintón, personaje de Fernando Lupis, para seguir dándole continuidad a la historia, que también contó con un protagonista estelar, Tronco, un perro que hablaba. Durante sus tres temporadas, la serie contó siempre con el apoyo del público. El tremendo éxito hizo que lleguen al teatro. En las vacaciones de invierno de 1993 y 1994, la Brigada realizó funciones en el Teatro Ópera con todos los integrantes. La primera temporada de la obra teatral fue llamada Aguante Brigada y la segunda grande Brigada. El éxito también se vio reflejado en el álbum de figuritas, una revista y una línea de muñecos articulados por New Toys. La música del programa estuvo a cargo de Sony, que sacó un cassette y un CD a la venta, uno por cada temporada. Para muchos de nosotros, sobre todo los que ya estamos cerca de los 40 años, de lunes a jueves, por aquellos años a las 9 de la noche, sentarse frente al televisor para ver Brigada Cola era prácticamente una cita obligada donde sabíamos que teníamos la risa garantizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!